Toda la población sabe que desde el año 2000 existe una veda que prohíbe la quema de artefactos de pirotecnia. Sin embargo, de poco le importó al Club Celaya FC y fueron detonados en varias ocasiones durante el partido final de la Liga de Expansión entre Toros y Potros, incluso en las gradas entre los aficionados del Estadio Miguel Alemán Valdés, porque el gobierno municipal negó el permiso para utilizarlos, aseguró Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento del Gobierno de Celaya. Efectivamente recibimos aquí en el despacho de la Secretaría una solicitud para autorizar la quema precisamente de pirotecnia y como tiene conocimiento la ciudadanía, desde el año 2000 existe un dictamen que es el 338 diagonal 2000 emitido por el Ayuntamiento del municipio de Celaya, en donde expresamente en uno de los resolutivos se da cuenta de que se prohíbe dar este tipo de autorizaciones, tanto la venta como la quema de cualquier juego pirotécnico. En ese sentido, la respuesta que se dio al peticionario es que no estamos precisamente en condiciones ni en posibilidades de emitir alguna autorización respecto a su solicitud. Se procedería a través de las dependencias que tienen precisamente el deber de vigilar el cumplimiento de este tipo de situaciones, que es precisamente la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Fiscalización. Ahora restará determinar cuál será la multa que aplicará el Gobierno Municipal al Club Celaya FC apegado al reglamento del Bando de Seguridad y Buen Gobierno, luego que detonará artefactos de pirotecnia al medio tiempo del partido de la final de la Liga de Expansión y cuando el Atlante recibió el trofeo de campeón. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. ¡Gracias!